Para nosotros, primero de agradecimiento y reconocimiento a los diferentes colectivos que trabajan por la diversidad funcional en nuestra ciudad, no solamente de aquellos que están exponiendo, sino los que diariamente, y también los voluntarios que trabajan con personas con diversidad funcional, por lo tanto es un hecho importante y además viene un poco a ser la muestra de lo que se realiza en la ciudad a lo largo del año, en esta semana, y que nos gustaría, y así pretendemos que lo conozca la mayor parte de la ciudad de Fuenlabrada, del excelente trabajo que hacen estos colectivos y que además, desde el Foro de la Discapacidad de Fuenlabrada, está haciendo un trabajo importante y que es digno de resaltar y que, por lo tanto, se ha aprovechado la ocasión para anunciar que ya prácticamente está finalizado el documento sobre el nuevo plan diversidad funcional de Fuenlabrada, año 16-19, y que eso nos va a permitir poner en común con los colectivos, no solamente los diferentes programas que queremos llevar a cabo a lo largo de estos años, sino también en escucharles desde la participación para enriquecerlo y que Fuenlabrada tenga un plan pionero en España y que yo creo que eso nos va a poner a la vanguardia de las actuaciones con la diversidad. Somos una ciudad diversa, con personas que tienen capacidades diferentes y nos rodea, nos rodea y nosotros la rodeamos, es decir, estamos inmersos en un mundo normalizado donde cada uno aporta lo que sabe hacer con las capacidades que tiene. Eso es lo más importante de la semana de la diversidad, la concienciación que tratamos de hacer a través de los temas elegidos como eje, en este caso ha sido el de los medios de comunicación, porque nos parece muy importante la visibilización de este colectivo que es muy invisible y que además ha sufrido tanto en la última etapa, especialmente de 2011 hasta ahora, con tanto recorte y realmente ha sido uno de los más perjudicados. Bueno, yo creo que los medios de comunicación son básicos en este tema, es una forma de trasladar a la ciudadanía también ejemplos que tenga a venir a través de los medios de comunicación, porque hoy lo que no salga en los medios no se conoce a veces, por lo tanto yo creo que la colaboración y la participación de los medios de comunicación en esta semana es vital para generar un hábitat agradable y también generar, como yo suelo utilizar mucho, una pedagogía activa en positivo hacia las personas con discapacidad funcional. Gracias. Gracias. Gracias.